hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más a otro vídeo en este caso que tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries para el que sería la primera quincena del mes de julio de 2022 o igual cuando estás viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tus signos dentro de tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver aries y que viene para ti de manera general recuerda que es una lectura general para algo un poquito más específico en tu vida te recomendaría una lectura personalizada que igual no puedes contactar a través de mi whatsapp otra vez de mi facebook que está también en la descripción del vídeo ok mi nombre es ya es si eres nuevo o nuevo en el canal te invito a suscribirte si ya eres miembro de este canal y te doy las gracias por apoyar mi trabajo entonces vamos a ver qué viene para ti aries a ver estos dos cartitos de calle ok y vamos a buscar más está ahorita sea con las demás porque normalmente trabaja con cinco cartas mira a ver aries se están pidiendo que confíes en los espadas me habla mucho que aparentemente estás pasando por una situación donde tú crees que no estás yendo a ningún lado tú crees que como son creencias y porque digo creencias y no emociones solo intuición porque son espadas porque tiene que ver con la mente tiene que ver con las creencias tiene que ver con las ideas tiene que ver con los pensamientos tú crees que no estás yendo a ninguna parte tú crees que no estás avanzando tú crees que no está pasando nada realmente en tu vida o sea que los cambios que tú quieres hacer como que nos están dando a la velocidad que tú quieres o simplemente nos están dando sabes es una creencia que traes ahí es un pequeño bloqueo que pudieras estar enfrentando sin embargo lo que te dicen es que si estás dando en el blanco es decir si aquello que tú estás decretando aquello que tú estás pensando aquello que tú estás de alguna forma trabajando y si estás sobre todo en una terapia o estás o tú quieres manifestar cambios o tú le estás pidiendo al universo y algún cambio a dios a algún adiós a los ángeles etc si tú estás queriendo manifestar algo estás dando en el blanco ok que te dicen tienes que tener paciencia ok pequeño bloqueo ahí mira ok la muerte como bloqueo la muerte tiene que ver con energías obsoletas tiene que ver con cierre de ciclos cierre de si vaya como terminar y dejar atrás siento que más que nada son los miedos porque muchas personas la muerte aquí tengo que aclarar la muerte no es más que un proceso de transformación y esos procesos nos enfrentamos todos los días porque porque en el momento en el que se hace noche y vuelve a salir el sol y vuelve a hacerse de noche y vuelve a salir el sol todos los días es un proceso de transformación es un proceso de cambio cambia de un estado a otro cambia la temperatura cambia el viento cambia tu estado de humor cambia tu energía porque a lo mejor te sientes cansado a lo mejor te sientes con hambre a lo mejor te sientes con sueño cambias son cambios que vamos enfrentando día con día y aquí la muerte de alguna forma aunque sigue siendo un tema tabú todavía en la sociedad actual donde no se nos prepara para enfrentar la muerte como tal a nivel físico vaya y muchas veces este miedo al que no es tanto al morir sino más bien a que no realmente no sabemos qué va a haber del otro lado es como un miedo a lo nuevo a lo desconocido también existe en las cosas que hacemos día con día en los cambios que queremos hacer por ejemplo cuando queremos buscar un trabajo si tenemos a lo mejor esa convicción esa energía de buscar ese trabajo de tener ese trabajo pero luego nos entra el miedito de y si no soy lo suficientemente bueno o buena para ese trabajo y si no puedo crecer y si no puedo tener este dinero y si no puedo pagar la deuda son pensamientos que van llegando a tu mente y que obviamente te van obstaculizando lo que te dicen aquí es sigue creyendo en ti y en tu poder y en tu fuerza vas muy bien solamente que a veces te entran los miedos de las inseguridades de de hacer cosas nuevas esta muerte yo siento y vamos a ver mira totalmente te lo están diciendo viene un nuevo ciclo para ti viene incluso un cambio muy 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 fuerte porque es un rey de bastos o sea es una energía transformadora de fuego totalmente es como de alguna forma están diciendo estás estás pidiendo muchos cambios al universo aries estás pidiendo una transformación enorme y siento me están diciendo que traes mucha energía de fuego ok esa energía de fuego desde tu punto de vista humano tú miras el fuego como dices algo cálido es algo que nos da energía es algo que nos sirve para cocinar alimentos o para transformar etc ok pero a este nivel energético es un fuego como cuando arrasan los bosques cuando arrasan lugares enteros con fuego es un poder transformador total y yo siento que te está abrumando un poquito de esta energía porque esa energía viene a transformar tu vida es ese ese cambio que tú habías estado pidiendo al universo se te está concediendo pero viene con tal fuerza y con tal potencia que a veces te llega a abrumar un poquito ok y te llega a comentar ese medito porque están llegando los cambios tan rápido me están diciendo están llegando los cambios es como si mira si te fijas incluso estás como desarrollando me están diciendo está desarrollando habilidades psíquicas emocionales energéticas empezar a sentir cosas que no estaban ahí antes empezar a sentir cosas y me habla mucho no es no tiene nada que ver con la parte mental o con la parte de estar desarrollando ansiedad o estrés o este tipo de cosas es puramente energético porque porque estás dando aún sin ver si te fijas estás dando en el blanco es decir estás desarrollando tu tercer ojo estás desarrollando tus energías si vaya tu poder interior estás desarrollando tú el ver otros mundos otros mundos están abriendo yo siento que de alguna forma te están preparando para ese cambio estás si no es que eres una persona me están diciendo puede ser una persona que ya tenga estos habilidades desarrolladas que es una persona incluso ahorita voy a sacar más cartas si no eres una persona con habilidades psíquicas energéticas que seas terapeuta que seas tarotista que seas brujo bruja etc si no lo eres te están preparando para un despertar espiritual ok porque estos cambios que tú estás haciendo que de hecho estás incluso tu versión anterior está muriendo para darle paso a una una energía muy muy potente o sea estás en un proceso también de sanación es un proceso incluso de de transformación muy grande en tu alma ok en tu alma en tu energía como le quieres llamar y obviamente están llegando también dioses diosas ángeles entidades muy potentes como guías como maestros lo que te están diciendo aquí es que confíes en tu poder mira totalmente o sea viene un nuevo camino para ti viene una transformación o sea tan grande es esta transformación ojo que incluso hasta cambiaste digo no no tiene nada que ver ¿no? pero también está incluso hasta de personaje o sea aquí tienes una mujer acá tienes un hombre o sea no es como que vayas a cambiar de género algunas personas si pueden estar haciendo este tipo de transición este tipo de cambio vaya pero lo que te están diciendo es como empiezas a confiar en ti mismo o en ti misma empiezas a confiar en tus dones empiezas a confiar en tu sabiduría en tu inteligencia en tus habilidades empiezas a confiar en que todo va a salir bien y se te están presentando incluso mira este personaje me habla mucho que tiene mucha confianza en sí mismo en sí misma y está dejando atrás una etapa está dejando atrás una ciudad está dejando atrás un trabajo está dejando atrás una familia está dejando atrás situaciones que tú ya no necesitas y no me refiero a dejar atrás a la familia como abandonarlos y irte nada más porque sí lo que siento que está pasando en tu vida es que estás como reorganizando tu vida reestructurando tu vida porque incluso va a haber cosas que van a cambiar o sea tu rutina va a cambiar y lo que me están diciendo es que algunas personas están dejando personas atrás vaya porque ya no les necesitan porque son personas de otra vibración son personas incluso más densas personas más negativas personas más limitantes personas incluso me habla mucho de buscar tu propio camino tu propia individualidad Aries ok me están diciendo y siento de alguna forma que vas con todo ese poder esa confianza como que te vas a empoderar me están diciendo te estás empoderando te vas a empoderar tus días están ahí para empoderarte pero sobre todo más confianza en ti cuando tú te das cuenta de todas tus habilidades que posees de poder sobre todo me están diciendo mucha resiliencia y mucha capacidad de generar cambios esta muerte no te va a detener ok porque esta muerte es básicamente el miedo al cambio y esto de hecho es la capacidad de transformarte cuando llega la muerte es una capacidad de transformarse y en este caso como tú estás tratando de transformarte entonces ya no va a ser ningún ningún impedimento ningún bloqueo lo que te están diciendo es que viene algo sumamente muy fuerte a tu vida que te va a ayudar a cambiar todo lo que tú estás pidiendo al universo siempre y cuando sea para tu crecimiento te va a llegar mira totalmente volvamos a lo mismo yo siento que esta carta esta cuatro espadas lo que te está diciendo es estás en un proceso de tienes como que buscar tu equilibrio porque si tienes la muerte aquí tienes la muerte acá pero yo siento que más que nada es una es un descanso ok tienes que darte un descanso también de de lo que tenga que ver con tu pasado porque has pasado por muchas situaciones has pasado por muchas como que vas a enfrentar mira tienes que enfrentarte a esos miedos ese miedo de morir ese miedo de y vuelve lo mismo no es un miedo no es una muerte perdón física o sea no te vas a morir lo que te están diciendo aquí es que viene un cambio es un cambio tan radical que prácticamente te vas a transformar en otra persona en otra persona que no vas a reconocer pero en realidad lo que está pasando es que la persona que tú eras no eras no era tu verdadera esencia están diciendo por eso está llegando la muerte porque algo de tu pasado tiene que morir me recuerda mucho a la película de Matrix no sé si habrás visto las películas de Matrix sobre todo la primera donde este personaje de Neo tiene que reencontrarse con su verdadera esencia tiene que emprender ese viaje es lo mismo que que pasa en el viaje del tarot ok tiene que de alguna forma empezar a creer en sí mismo y de hecho hay una parte de la película que es una película de los 2000 por allá donde este personaje hay una escena donde prácticamente muere y renace como la versión que siempre debe haber sido ok no sé si se me explico aquí y encuentra como que empieza a desarrollar sus capacidades sus poderes que se suponía que era el elegido ese personaje en la película para salvar a la humanidad y dentro del mundo de la Matrix del mundo de las computadoras de las máquinas y en este caso está pasando exactamente lo mismo estás como emprendiendo ese viaje para redescubrirte a ti mismo o a ti misma para empezar a confiar en tus habilidades en tu poder en tu sabiduría sobre todo trabajar mucho tus tus emociones tus ideas me habla mucho ojo eh Arias me habla mucho de empezar a desarrollar una capacidad psíquica energética intuición también donde tus decretos y tus acciones te van a llevar por el camino correcto y vas a aprender a utilizar ese poder ¿por qué? porque tú como que vienen muchos estás en un proceso de transformación rápida y es cierto por eso te da miedo porque de repente viene una cosa de repente viene otra de repente viene otra y empiezas a enfrentar esas situaciones y esas situaciones te llevan a más cambios y más cambios y más cambios pero en realidad lo que está pasando es que tú estás redescubriéndote y transformándote una y otra vez en nuevas versiones de ti mismo de ti misma y sobre todo en personas más sabias o sea te estás transformando en versiones más sabias de ti mismo también o de ti misma pero sobre todo te están diciendo si te fijas esta brujita lo que te dice que de hecho es una brujita tus poderes han estado dormidos me están diciendo durante mucho tiempo tu sabiduría tus acciones como que has estado en una misma zona de confort durante mucho tiempo muchos años es momento de despertar yo siento aquí que eres una persona muy 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 sensible por eso te mencionaba que algunos de ustedes son tarotistas o son brujas o son sanadores o son canalizadores etc ok pero que de alguna forma le has querido como que no te gusta ese mundo no te gusta o te da miedo todo ese mundo pero es parte yo siento que es parte de tu misión de vida y aquí lo que te están diciendo es que algo va a despertar en ti algo que ha estado dormido va a despertar en ti con muchísima potencia porque es momento de arreglar tu vida te están diciendo todos esos cambios que tú estás pidiendo todas esas ayudas a Dios al universo todo eso que tú quieres para tu bien para poder ayudarte para poder ayudar a tu familia etc va a despertar con una energía tan potente que sí te va a generar un poquito de miedo pero es parte de tu camino porque eso que tú estás pidiendo eso te corresponde por justicia divina te corresponde siempre debió ser así quizás en algún momento alguien decidió cerrarte caminos alguien te puso bloqueos alguien te puso sellos alguien te hizo una magia negra pero esto se va a ir se va a ir y vas a una energía tan potente que incluso me habla mucho de un cambio de ciudad un cambio de ciudad de estado país cambio de trabajo un cambio de casa ok y lo que se te están diciendo es que confíes en ti mismo que tengas la seguridad de que lo que estás haciendo es lo mejor para ti en este momento sobre todo porque tienes unos guías muy 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 potentes muy fuertes incluso me habla mucho de estar trabajando mucho tu oscuridad tus miedos tus inseguridades tus emociones tu linaje también situaciones de muchos bloqueos de situaciones de emociones de pensamientos de creencias que de alguna forma te daba miedo siquiera pensarlo de lo que pudiera estar ahí guardado en tu inconsciente creo que ya eres un poquito más consciente y lo quieres trabajar porque ya te cansaste de estar viviendo en las condiciones que estás en este momento quieres cambios quieres cambios potentes y por eso te estoy diciendo si te están concediendo esos cambios es momento de confiar en ti y es momento de confiar en que estás haciendo las cosas bien ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego y nos vemos ¡Gracias!